Mi nombre es Zenia Durón y soy nutróloga del primer equipo. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, estudié la licenciatura de Nutrición Humana y yo salí en el 2011. Pero a mí siempre me gustó en la nutrición deportiva, entonces yo hice mi servicio social en el club. Así es como yo entro al club, hago mi servicio social, les gustó mucho mi trabajo, me mandan llamar, y en ese entonces me contratan por Fuerzas Básicas. Y así es como yo llevo al club en el 2011. Y pasaron los años, yo seguí en Fuerzas Básicas con todas las categorías y después ya en el 2017 me llaman para poder cubrir el primer equipo y ir a hacer mi primer pretemporada en el 2017. Y de ahí es como llego al primer equipo. Bueno, mi objetivo principal o lo que me gusta es poder tratar de cubrir lo más que se pueda las demandas energéticas que ellos necesitan durante la pretemporada. Entonces trato de meterles por eso las colaciones, llevo snacks, llevo muchas cosas también en el autobús. Por si a alguno le llegara a dar hambre o se siente mareado o ese tipo de circunstancias, poder yo tener a la mano las cosas que ellos necesiten. Entonces para mí eso es lo fundamental, poder cubrir todas sus necesidades de los jugadores en esta etapa. Bueno, principalmente la alimentación de un jugador en pretemporada, lo que tenemos que maximizar son los carbohidratos, que es la energía que ellos van a necesitar durante todos los entrenamientos que van a tener durante el día. Eso es lo principal y también hay que cargarlo en proteínas, pero la gasolina para ellos es los carbohidratos. Principalmente la fuente donde obtenemos los carbohidratos son el arroz, la pasta, sopas de pasta, elote, camote, papa, tortillas de maíz, bolillos, de todo eso obtenemos los carbohidratos. Es muy importante porque eso es su gasolina para los jugadores. Si no tienen este alimento, no van a rendir lo suficiente para poder aguantar las dos sesiones. Sí, principalmente nosotros manejamos los cuatro tipos de proteína que le vamos dando variedad, que es pescado, pollo, res y puerco también metemos. Entonces vamos alternando las diferentes proteínas. Tienen dos opciones los jugadores, dos opciones en cada comida. Y bueno, esa les va a ayudar para recuperarse y para, bueno, la ganancia de masa muscular. Realmente también tiene que ser basada en sus gustos porque yo les podría poner a lo mejor un platillo que no les guste y pues no es lo ideal porque no lo van a consumir. Entonces me tengo que basar en sus gustos para que lo consuman y así poder recuperar al jugador lo más pronto posible. Más o menos yo tengo que mandar un mes antes el menú de pretemporada, o bueno, con tres semanas o un mes antes de anticipación. Entonces yo tengo que ir basándome de acuerdo a los menús que hay en el hotel. Yo hago la logística y hago qué platillo se va a dar en cada tiempo de comida. Sí, en el menú, cuando yo mando el menú, les pongo justo la primera hoja, es donde les pongo todas las indicaciones de cómo deben ellos de preparar los alimentos. O sea, por ejemplo, ningún alimento lleva picante. Lo mínimo de aceite, eso también. Y bueno, aquí nada, es frito, o sea, todo es horneado. Eso sí lo especifico mucho en el menú de todo es horneado. Y aunque lo tenga en la primera hoja, yo lo hablo con los chefs y yo lo reitero otra vez para que no haya ningún problema con eso. Pues lo más complicado que yo veo es que a veces tenemos grupos o traemos diferentes nacionalidades y cada quien trae su gusto diferente. Y aunque sean mexicanos, no a todos les gusta la misma alimentación. Entonces, eso es muy complicado, darles gusto a todos. Entonces, tenemos que medir ahí un poco. Al principio sí me costó mucho trabajo porque yo cuando llegué al club, desde que empecé a hacer el servicio social, dije, qué padre, voy a aprender a ver cómo se mide a un jugador o qué cambia la alimentación. Entonces, todas esas cosas. Y sí me fue muy complicado, pero bueno, lo he ido aprendiendo porque no se contaba con un área como tal de nutrición deportiva. Entonces, pues me tocó ir abriendo las puertas poco a poco. Y bueno, ahorita tenemos un área muy bonita y va creciendo. Ahora sí que empecé desde abajo, subiendo por las categorías y hasta llegar a primer equipo.